¿Qué tal querida gente? ¿Qué tal querida gente de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, luego de la falla en la presentación, quería mostrarle una jineteada que estuvimos en los pagos de la Word of Boy, compartiendo con una familia, amigas, un poquito de jineteada, la verdad que había llovido y se creía que se iba a suspender, pero se hizo igual, así que bueno, va a ser una jineteada muy cortita. Y les dejo el video con las mejores partes para los chicos que me pedían el video, así que les mando un saludo grande y los dejo con el audio original, puedo hacer que les guste el video. El jinete de la patria argentina, se va el Rodrigo Ramírez, le corrió el atador, se fueron al suelo, le va a querer salir arriba, vamos compañero, lo acarreó por el pescante, lo peleó hasta el último, cantale Tito, cantale Rodrigo Ramírez. Bueno, mi hermano Rodrigo Ramírez. Pela Gaucho con el Juan Sánchez, vamos a ver qué pasa la caballada de Jiménez. Vamos a ver el campo, se lo apartaron del palo, lo sacó apurado como lengua tartamuda, vamos a ver qué pasa, viene linda, ahí está el Pela Gaucho, el hombre lo va a jineteando, perdió la boina, pero bien sentado en el lomo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo del Juan Sánchez! ¡Pela Gaucho reservado! ...que se corre señores. Le bajó el alma a la rodaja, lo sacó a palo opuesto, ahí está Choraca Hidalgo, va castigando al hombre, salió un medio alcalo, lo quiere parar con la rienda, lo quiso cargar adelante. ¡Vamos Choraca viejo que es tuya! ¡Tiempo, tiempo de jineteada! Lo va a pedir, se llama Iván Coca, lo desimpló en el palo y está, se llama la tela, la sacó cortita, la acarreó para adelante, no le puede devolver el hombre, quedan troncas las ilusiones, le canta el pollador. ¡Bueno Iván, fue mala suerte! En un remendado oscuro, el ayudante del capataz de campo, lo está esperando con las patitas para adelante, vamos Gastón viejo, lo sacó a palo opuesto, plata o tierra le dice el gringo, va jineteando el gasto un borroso, a un lado y al otro y la convida con el chilo, se tiró con los cielos, tiempo, 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 tiempo. Un atadazo de la gente de... Se va señores, se va el Marcos Pond, lo está esperando con los platos grandotes el hombre, Se corre el atador, lo asortó, vamos a ver qué pasa, escondió la cabeza entre las manos, ahí están los caros Pesticios señores, le pegó el gestazo, lo acarreó para adelante, le canta Samuel Garcinezo. No, como por la manijera de Olenque, una bandera argentina, flamiando en el palo número dos, un atador que espera ser corrido, vamos a ver quién es de para la suerte este Gaby Zapalá, hombre que está muy de a caballo, lo escorrió el atador, lo convidó con el chilo, lo empezó a castigar, vamos Gaby viejo, no le aflojes compañero, un chilo y otro, lo convida con los fierros, le quiere agarrar el gozón, pero por todo, tiempo, tiempo, tiempo de ginecada. Así se... Antemano los Gaby, el público expectante, el jinete buscando cumplir la faena, salió, ahí está, se van al suelo, cayó apartado, cayó lejos, no se haga problema por el deporte, queda revancha, canta Samuel. Por supuesto, a flor del... ...y no al hombre del uno, vamos a ver qué pasa con este Lautaro, ahí está, le corrió el atador, ¡ah! Hasta acá detrás, que le dijo, le canta Samuel Garcinezo. Lo enganchó y lo sorprendió, y así que... Puso de visera el brazo, lo va a pedir señores, ahora sí lo sacó castigando, ¡vamos Mauri viejo! Lo lleva con las patitas arriba, ¡mira qué linda topada! ¡Vamos Mauricio! ¡El hombre de San José de la Esquina! ¡Le gana, le gana los globos del público! ¡Le canta Tito del Cienzo! ¡Si cruzó la cordillera! ¡Viene del suelo chileno jinete! ¡Que de lo bueno con! ¡Es mi amigo gentilente! ¡De San José de la Esquina! ¡Nos vamos a la última! ¡Nos vamos a la última encarados, señores! ¡Se llama Tomás Plenaroli! ¡Caballado de Barreiro! ¡Ahí salió, buscando el cielo! ¡Se van al suelo! ¡Quedó a un costado el hombre! ¡Quedó a un costado! ¡Guarda, guarda! ¡Lo prendieron de cobote como daba Juana sin manita! ¡Rescanta, Samuel Gasilazo! ¡Bueno amigo Pienaroli! ¡Mientras que ha sonado el bronce! ¡Ya es hora, Javier Almorézare! ¡Ya son más de las doce! ¡Le va a correr el atador el Fabri Gómez! ¡Ahora sí! ¡Se llama Deni Giveres! ¡Le echa un cuerpo para el hombre! ¡Lo empezó a combinar con el chilo! ¡Viene Linda la Tospada! ¡Ha sentado el hombre! ¡Se tirota! ¡Franco, maravilloso! ¡Para otro tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo de Guinea Cien! Ay, parece estar allá, por lo que yo he observado, si parecía un bañado de mi costa pajonal, un hombre sobre un bagun... La vallada de Muñoz, señores. Última detalle de Gustavo Pereira, señores, el capatá del campo, bien apostado en el palo número uno. Cruzó el brazo, señores, lo engraspó el tordillo, vamos a ver qué pasa, se encuentra en el medio del campo, un abalanzo, otro le tira el hombre, lo convida con el revenque, señores, lo acarrea para el lado del brazo, es el Gustavo Pereira, en el caudillo de Muñoz. Se viene otra emoción del amor de hoy, ahí está, es Sergio Saboyé, señores, bien sentado, jineteando el hombre, es un hacha en el revenque, lo convida con el chilo, lo convida con los fierros, lo hizo los dos. Tiempo, 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 tiempo de jinetear, el bingo buscó la altura, igual que... Vamos a ver qué viene para la suerte, está preparado, es Damián Pérez, ahí está la madre de los gauchos, vamos a ver qué pasa, no creo que sea tan madre, pero tiene al Damián Pérez arriba del lomo. Vamos Damián viejo, lleve compañero, lo va a estar pegando, tiempo, 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 tiempo de jinetear, el bingo, al Damián Pérez. Al ver, en serio, le echaron para todos los palos, hizo flamear la porra de la gasteada, vamos, ahí está, lo acarreó para adelante, lo largó para al lado de montar, quedó mirando lejos el hombre. Este señor recorrió el atador, empezó a convidarlo con el chilo, salió un poquito en carreros, metió una cabeza entre las manos, ahora sí, se empieza en una balanza en el otro, pierde la boina el hombre. Sigue castigando, regaló a Lucas Augusto, a la chamarrita de Sosa. Lo va a pedir, lo va a pedir, las patitas para adelante como gallina volando, el ruso Molina señores, ahora sí, le pelaron al atador, lo sacó apurado como lengua tortamuda, lo acarreó para adelante, por Tancho el Pingo. Se va el vino tinto, se va el vino tinto, salió el helio cruz, lo convidó, lo abandonó el hombre. Quiebre como chorizo seco, dice el señorita, ahí está, señor Andresito Prada, vamos Andres Viejo, la aceptó a los garrones, se volvió a acomodar, mira que linda topada, es de caballo, te dije esa muerte es de caballo. Tiempo, 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 tiempo que quiere quedar. Si alguno estaba dormido, seguro se despertó, qué gigante que lo tiró a firmado en los estilos. Carlos Ramón Fernández, 5 o 6 de octubre aquí en la Bordeboi, salió el señor Andresito Prada, vamos a ver qué pasa, ahí está el satanás, ahí está. Va, que salvó la boña el hombre, mira que linda topada, es el Alecruz señores, no me le aflojen el viejo, tiempo, 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 tiempo de gireteada para el Alecruz. Siempre existen, eh. Sí señor, siempre existieron. Ahí salió, no tengo el poroto de Biasotti señores, salió apurado, vamos a ver qué pasa, cortó por la orilla el alambre, lo quiere saludar, al esequera Cune. El poroto de Biasotti, tiempo, tiempo, tiempo de gireteada, ahí la tenés Ezequiel, patú con la gama, gauchazo, con el... Ahí está, vamos pleno viejo, se lo apartaron un poquito del palo, lo sacó a palo puesto, mirá, se prendieron en el centro, vamos a ver a ganar o perder, sin más de ahí que la bravura. Tiempo, 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 tiempo de Claude González. Le hacía sonar. Ahí está, venga, yo, la saco a palo puesto de cola y de clientela, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, está todo bien, echarle el aplauso, echarle el aplauso, cantarles, amor, cantarles. Le canto y le pego el grito, bien lo dijo el tapecito, deje que un verso se expande, para el jinete Fernández, casi nada jovencito. Ahí está, señores. A buscar la bandera, a buscar la bandera, señor, ahí está, venga, compañero, venga, a decirle quién se le dedica. Vuelta a Dolor Sonidista. Oh, gaucho, viejo, no ha. Ha venido a las camellas para... ...le ayuda al supremo. Y abrió grande la de acero, ahí está, se llama Oscar Lucero, reservado local. Es el Oscar Lucero, le dije que es el caballo. Vamos, Oscar viejo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, aplaudido, aplaudido, aplaudido. Se volvió a engrupar. Vamos, le dijo, larguenlo, que tiene el dueño. Es el Armando Calderón, señores. Lo sacó para los puestos. Lo está combinando con el chilo. El Anca Nevado no sabe qué hacer, porque tiene un hombre, le vamos. Es el Armando Calderón. Expectante. Vamos a ver, lo va a pedir, lo pidió el Freddy Gatica, señores. Lo sacó para atrás de los palos. Lo volvió, se volvió en la pisada. Se volvió a acomodar. Es el hombre de América, Freddy Gatica, señores. Vamos, Freddy viejo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Señores, salió el Leonel Hualpa. Vamos a ver qué le da para la suerte. Se escuchó el tranquilo de rebelde, señores. Retumbar en la tarde, la voz de Bodi. Se llama Leonel Hualpa. Lo va pidiendo hasta el último. ¡Tiempo, vecino, tiempo! ¡Caballada, señores! Ahí está. Salió el Valentín Baldoni, salió el tranquilo. Vamos a ver qué pasa. ¡Apa! Lo acarrió para el lado de Monter. Está todo bien. Ahora sí salió el Nahuel Duran, señores. Lo empezó a combinar con el chilo. Lo empezó a combinar con los hierros. Mira qué linda topada. Se va por la brilla del alambre. Le cambia así lo pongo al codo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, vecino! Se volvió al palo donde salió Leonel García. Ahí lo sacó. Los palos puestos arremetados. Vamos a ver qué pasa. Perdió el sombrero al hombre. Se encontraron arriba. Lo quiso ganar en el quitarzo. Se volvió a acomodar. ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Y en la lucha con el hermano. Todo se va a su reflejo. Yo me miro en el espejo. Y digo que has divertido. Pero el país se va a decir. Ahí estamos, señores. Para el número uno. El cuadrigón de la covadeja de Niño. El cumpa de Donínguez. Ahí salió el cuadrigón de señores. Los sacó todos los puestos. Mira qué linda topada. Vamos, Fabricio Viejo. Se van al suelo. Le va a salir arriba. Es grande la porfía. Es grande la porfía. Aprieten, aprieten. Aprieten, aprieten, aprieten. A ver, a ver qué pasa. Ahí está, ahí está. Está todo el pari. Se va a correr el atador en suspenso en la guitarra. Esta guitarra payadora. Es amor, Tito Garcilaso. Ahí lo tengo, Alímena Alborroz. Últimas detalles. Lo va a pedir el hombre. Últimas palabras entre el parenquero y el jinete. Se corrió el atador, señores. Empezaron las conversaciones. Ahí está, Alímael. Lo quiso pasar para delante del vaso. Se volvió a acomodar. Le quiere ganar en la fienda. Es de acá abajo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de ginecidad. Lo va a pedir de un momento a otro. Vamos a ver qué pasa. Se apapó un poquito ahora sí. Empezó por todo el campo. Lo combina con el chile. Se va Luciano Ortega Otro que anda de acá abajo Es el Luciano Ortega señores Lo va a pedir de un momento a otro Se viene otra emoción A través del palenque número uno Le echó los pierros para adelante Lo sorprendió en el palo Es el Luciano Ortega señores Mira que linda camorra Una vuelta Se pudo desenganchar Echale aplauso, echale aplauso Chama Lucas Aguirre Último detalle del hombre Guille Va lo que está, va lo que lo hagamos Son las últimas Se va Lucas Aguirre Chama Chavo de Miguel Covinte señores Ahora sí Al campo lo que es el campo Vamos a ver qué pasa con el cabunet Saque, saque, saque Echale cabazo, echale cabazo Se va Alex Mora señores Lo sacó con los puestos Se quiso encargar un poquito Lo metió en el cabrón Le gana el Alex Mora Y algo de Ginatía Es de allá Viene a ese hombre Le esperaron el atador señores Vamos a ver qué pasa Se va en el suelo A ver, a ver Saque, saque ¿Qué pasa con el Alfredo Morales? Le corrió el atador señores Empezó a castigar Se llama Alfredo Morales Ya en la última bota De esta categoría Basta con el Cimera Saque, 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 saque Saque, saque, saque La ría cumplida Con el Alfredo Morales Canto yo a locaciones También le canto El que muestra Arañada Mi pueblo Está esperando la percanta Ahí está el trompillero De los palos De los quinquinchos Dando una mano en el palo El amigo Escobar Le corrió el atador señores Es el abuelo Lini Lo sacó a palos puestos Lo empezó a combinar Le intercambia a Chilo por Corcobo Lo quiso acarrear con costado Se volvió a acomodar Vamos Abuel viejo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo de Ginecidad Me puede tantear Las perejas